Y el exterior molestando, se frieron la portezuela rápidamente por fuera Vicky brincó adelante la provocativa sea como la segunda y la favorita Montelirio V temprano viene a buscar punta en el cuarto lugar va quedando Panterita, después va quedando por la parte interior en el último Blue Majestic cuando falta mil metros para la meta adelante Vicky, una cabeza Montelirio V presionando en el segundo en el tercero un cuerpo está Tony Lada, en el cuarto lugar está Panterita, provocativa y después trata de mover Blue Majestic por la parte interior Vicky se defiende Montelirio V, la está sofocando afuera en el tercero aparece Blue Majestic, en el cuarto está Panterita con Tony Lada provocativa está último, el grupo está compacto, adelante se mantiene ahora por medio cuerpo un cuerpo, el ejemplar Montelirio V se está abriendo por dentro Vicky y Panterita, comienzan a buscar paso por dentro después va quedando Tony Lada, cuando faltan 300 metros sigue la lucha por la parte de afuera Montelirio V va dominando la carrera en la parte interior Vicky tratando de llegarle, Montelirio V mantiene con tres cuerpos en la delantera segundo está Vicky, tercero Panterita, Montelirio V, fácil la ganadora el segundo para Vicky, después llega Panterita, Thunder Lada con la provocativa en el último a Rob Majestic y y y y y